Cuando inició toda la fiebre de los Power Rangers, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo veía artículos de Power Rangers por todos lados. Artículos, películas y por supuesto que habían un montón de videojuegos para todos los gustos. Desde juegos de acción, aventura, pelea, carrera y de todo. Pero el día de hoy, en el nuevo segmento de Top 5 de Pixelbox, vamos a conocer cuáles fueron los mejores videojuegos de los Power Rangers de todos los tiempos. Así que vamos a ver cuáles son esos mejores juegos aquí, en el Top 5 de Pixelbox. Y en la posición número 5 tenemos Power Rangers Super Legends del 2007. Este juego es un juego de acción, aventura, que está basado en la serie de los Power Rangers y fue un juego, por decirlo así, bien importante, porque marcó el aniversario reuniendo a muchos personajes de las 15 temporadas de la serie, desde Mighty Morphin Power Rangers hasta Power Rangers Operation Overdrive. También obviamente reunió a alguno que otro Megazords. Tenía 16 personajes jugables en su versión de DS y 21 personajes en su versión de PlayStation 2 y PC. En la posición número 4 tenemos el juego Power Rangers Lightspeed Rescue. Este juego está basado en la octava serie de los Power Rangers del mismo nombre y en este juego se hicieron cuatro versiones diferentes, para Game Boy Color, PC, Nintendo 64 y PlayStation. Para la versión de Nintendo 64 se contaba con un gameplay y gráficas 3D de los Power Rangers, los vehículos y los Megazords. Podía soportar uno o dos jugadores a la vez. El juego era compatible con el Nintendo Controller para salvar el progreso del juego. La versión de PlayStation era bastante similar al de Nintendo 64, hablando de gráficas, pero el gameplay en sí era bastante diferente. Tenía los cinco principales Power Rangers como personajes jugables y contaba con un personaje desbloqueable extra. Algo curioso era que contaba con las voces reales de la serie y una vez que elegías a tu personaje, era el que usabas en todo el juego. En la posición número 3 tenemos el juego Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. Este juego está basado en la serie de los Power Rangers de 1995 y fue lanzado para Super Nintendo. A diferencia de los anteriores videojuegos de Power Rangers, en los que el jugador controlaba los héroes titulares, en este juego podíamos usar a los Swords de la tercera temporada. En la posición número 2 tenemos Mighty Morphin Power Rangers. Este juego fue lanzado para Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Gear y Sega en 1994. La versión de Super Nintendo era un juego side-scrolling de acción que contaba con 7 stages y que tenía dos estilos de jugabilidad. El jugador iniciaba siendo un civil y cuando se enfrentaba entonces al boss de ese nivel se transformaba en Rangers. En la versión de Genesis era una versión de un juego de pelea 1 a 1 y contaba con dos tipos de juegos. Uno era un modo escenario en donde el jugador peleaba contra la computadora y el otro ya podías así como ambientarte con tu amigo y era una batalla para dos jugadores. Y bueno Pixeles, hemos llegado a la posición número 1 con lo que para nosotros es el mejor juego de los Power Rangers de todos los tiempos. Y es que con esto de la fiebre de la película de los Power Rangers en 1995 obviamente tenían que sacar un juego de esta película así que hemos elegido el mejor juego de los Power Rangers a Mighty Morphin Power Rangers The Movie específicamente la versión de Sega porque tenía la versión de Super Nintendo y la versión de Sega que la versión de Super Nintendo en realidad tenía buena música tenía unos gráficos bastante buenos pero la verdad que le hacían falta algunas cosillas que otras en cuanto a la versión de Sega tenía una mejor jugabilidad contaba con las voces originales de algunos personajes y la verdad que estaba como un poquito más completa. Pero ahora les voy a hablar un poquito acerca de cada juego por un lado tenemos la versión de Super Nintendo que es un juego de side scroller de acción y en donde podíamos usar a uno o dos de los 6 Power Rangers que eran Tommy, Ricky, Kimberly, Aisha, Billy y Adam. Con esta versión de Super Nintendo la crítica no fue muy aceptable y lo criticaron de que era una build copia del juego Final Fight y lo peor era la completa ausencia del Megazord que solamente aparecía al final del juego y adivinen que no era posible controlarlo ¡Qué fail! Pero bueno, no importa en cuanto a la versión de Genesis era un juego side scroller beat'em up y en donde podíamos usar a nueve Power Rangers Tommy, Adam, Kimberly, Billy, Aisha, Rocky, Zack, Trini y Jason y cada uno de estos personajes tenía sus propios movimientos y en esta versión podíamos usar al Ninja Sword y tener batallas épicas al mejor estilo de la serie. También en este juego Volk y Skull hicieron un cameo al final del juego. Y bueno Pixeles, este fue nuestro nuevo segmento del Top 5 de Pixelbox en donde vimos los mejores juegos de los Power Rangers de todos los tiempos para nosotros esta fue nuestra opinión pero para nosotros es súper importante saber cuál es su opinión así que queremos saber cuál de todos los juegos de los Power Rangers es tu favorito así que manden sus opiniones en la caja de comentarios. Y bueno chicos, recuerden si quieren ver más contenido como este no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.